Buenos días chicos y bienvenidos otra vez a mi canal. Perdón por no haber subido vídeo durante un mes, pero si habéis visto mi último vídeo, al final no pude acabar el vídeo y os lo escribí en la pantalla, que es que el objetivo se me había roto. Se le rompió una pieza que hacía que el objetivo se abriese y dentro de lo que cabe, la cámara ya está bastante vieja, tiene bastantes años, y al menos solo se le rompió una pieza que hacía que se abriera y no el objetivo en sí, que igualmente fue una pasta arreglarlo, pero porque las cámaras son muy caras, así que bueno, ya la tengo arreglada así que bien. En principio os voy a intentar grabar toda la semana más o menos, lo que esta semana se viene bastante... voy a pasar mucho tiempo en la universidad, y como comprendéis pues en clase tampoco puedo grabar, pero por ejemplo hoy, por la mañana tengo clase de 9 a 1, y por la tarde tenemos una salida de campo de una asignatura que básicamente es para enseñarnos la vegetación de la zona y tal, porque tendremos luego un examen de 100 especies de plantas, que tenemos que saber reconocerlas y poner su nombre científico, y vamos, es una salida para practicar ese examen básicamente, y la salida también ocupará pues toda la tarde, así que os grabaré lo que pueda, pero no creo que casi nada. Ahora mismo son ya las 8 y cuarto, así que me tengo que ir, me voy en coche, hoy llevo la mochila como siempre evidentemente con el portátil, pero como hoy además me tengo que quedar a comer, también pues llevo la comida, que básicamente es una ensalada de arroz. Y ahora sí que sí me voy, y nos vemos luego. ¡Suscríbete! 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 Acabo de llegar a mi casa de la uni, ya son las 7 y cuarto, os he grabado un par de clips, pero no mucho más, y básicamente pues es lo que habéis visto, por la mañana he tenido clase, luego hemos comido allí, y por la tarde hemos tenido una salida de campo, que creo que eso lo he dicho esta mañana, y ha sido por una playa, para ver la vegetación que crece en la playa, y la verdad que sin más, como ya es tarde no voy a hacer nada de la uni, estoy cansada, y lo que quería hacer era aprovechar ahora para hacer unas galletas, que las quería hacer ayer pero no había los ingredientes necesarios, y ahora sí, así que nada, son unas galletas que no sé si las habré sacado en algún vídeo o no, pero son súper simples, son 3 plátanos que los trituras bien, luego echas una taza de avena, y una cuchara de esencia de vainilla, una cucharada de canela, y pepitas de chocolate al gusto, y nada, y las metes en el horno unos 20-30 minutos, dependiendo de cómo lo veáis, a 180 grados, y a ver, no son ni las galletas más buenas del mundo, no son nada crujientes, o sea, la textura sí que es algo que realmente no me gusta, pero como no tengo manías realmente con las texturas de la comida, de sabor sí que me gustan, básicamente si te gusta el plátano te va a gustar, y si no pues no, están muy buenas y son súper sanas, y llenan, que para mí es algo importante porque las galletas y tal las suelo hacer de cara a merendar en la universidad, algo así rápido y fácil, y son muy fáciles de hacer, sanas y todo, así que ahora que tengo, nada, un rato, antes de que sean las 8 ya tenga que sacar al perro, y cenar y bla bla bla, así que me voy a poner a ir a hacer las galletas ahora, y luego pues ya os digo, descansaré. ¡Suscríbete al canal! Buenos días de martes, hoy también tengo todo el día de la uni, ¡yupi! Por la mañana vuelvo a tener clase de 9 a 1, y luego por la tarde de 3 a 6, tengo un seminario de una asignatura que no sé muy bien qué vamos a hacer, así que también voy a tener que comer allí, por eso veis allí la comida preparada. Para hoy me he hecho macarrones con boloñesa vegetariana, o sea, en lugar de carnes con soja texturizada, es la única diferencia. Y nada, ya son las 8 y 10, voy a coger el coche, y nos vamos a la uni a pasar todo el día allí. Acabo de llegar de la uni, ya son las 6 y media, y estoy muy cansada. Ahora me toca hacer ejercicio y luego ducharme, y me siento mal cuando no hago ejercicio, así que voy a hacer, pero como estoy muy cansada voy a hacer poco. Y no haré más, la verdad, o sea, la verdad que me siento un poco mal en el sentido que me gustaría avanzar más. O sea, tampoco que me sienta mal, pero sé que todo lo que no hago ahora lo tendré que hacer después, y luego iré muy agobiada, pero es que literalmente no tengo tiempo, o sea, salgo de mi casa a las 8 y vuelvo a las casi 7 bastantes días de la semana, y es que no pudo sacar tiempo, no voy a trasnochar, o sea, las horas de sueño no me las quita nadie. Y bueno, no se me ocurre nada más que contaros, la verdad, así que estoy cansadita. Al ejercicio y me ducharé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, ya son las 3 de la tarde, ya comí y descansé un rato como siempre, y como veis, pues ya me he puesto chándal, la verdad que los días que los paso, bueno, por la tarde en casa o el día entero en casa, la verdad que no sé estar con vaqueros, y sobre todo teniendo que estar estudiando toda la tarde, pues prefiero estar cómoda, y ya me he puesto chándal. El plan de esta tarde es intentar hacer un resumen de un artículo científico, o sea, es un poco más complejo de un resumen de un artículo, hay que hacer más cosas y el artículo es largo, pero bueno, si consigo acabar eso ya estaré contenta. Y si me sobra un poco de tiempo, me gustaría hacer ejercicio porque ya os dije que ayer casi no hice nada. Aquí ya me he creado el documento para hacer el resumen, y aquí tengo pues el artículo científico que... Y aquí pues tengo el artículo científico que está en inglés, y tengo que resumir todo esto y hacer pues otras cosas aparte dentro de este ejercicio. Y para mí lo principal ahora mismo es hacer esto, si me lo puedo quitar de encima esta tarde ya súper bien, y si además me sobra tiempo, quiero avanzar a puntes, y si no, pues no pasa nada. Pero todo lo que pueda estar avanzando ahora a principio del cuatri mejor, porque en la universidad a principios de cuatri o no tienes nada, o lo que tienes y eso son trabajos, y luego los exámenes te vienen todos de golpe. Y todos los trabajos que me pueda quitar ahora mejor, porque los finales no es tanto problema, porque cuando tienes finales no tienes clase, entonces tienes más tiempo para estudiar. Pero en los parciales sí que tienes clase, y en mi carrera, creo que ya os lo he dicho en este vídeo, que muchos días es mañana y tarde que pasamos en la uni, y literalmente no tienes tiempo para estudiar. A menos que te saltes las clases, pero no es plan. Me voy a poner ya a hacerlo, y todo lo que pueda avanzar, pues mejor. Acabo de terminar el resumen, y como mucho puede contener mil palabras, y mira, al límite. Ya he acabado el resumen, me hago tiempo y me va a explotar la cabeza, sinceramente. Solo son las siete, o sea, no es tan tarde, me hago tiempo de sobracerlo. Pero es que de verdad, definitivamente soy una persona de mañanas. Yo las tardes, la verdad que estoy mucho más cansada. Yo por la mañana soy súper enérgica, haría mil cosas, y es, después de comer, no haría nada. Por cierto, ayer cotillé Notion, que supongo que, o sea, seguro que lo conocéis, porque, o sea, yo lo conocía porque muchas youtubers lo utilizan, básicamente, para organizarte, pero nunca lo había probado, y solo me he hecho esta página, la principal, y ya, súper simple. A mí me interesaba de cara a esto, o sea, listas diarias, y listas de los trabajos que tengo en general. Y bueno, y luego abajo, ya que lo utilizo, pues también tengo un calendario, que bueno, este mes aún no tengo exámenes, pero el siguiente mes, ya pues empiezo los exámenes. Yo siempre he sido apuntarlo todo a papel, la verdad, pero veía que muchísimas chicas utilizaban esta aplicación para organizarse, y digo, no sé si lo usa todo el mundo, será por algo. Toqueteé un poco, y es verdad que ya no tanto para las listas diarias, que porque eso a papel me iba bien, pero es verdad que a mí lo que me pasaba es que ahora a principio de Cuatri, por ejemplo, pues ya tengo trabajos que algunos son más a corto plazo, pero otros son rollo trabajo de final de Cuatri, o sea, tengo trabajos que se entregan en junio o finales de mayo. Y el problema que tenía yo con ese tipo de trabajos es que nunca sabía dónde apuntarlos para tenerlos siempre delante y acordarme de hacerlos, porque son, evidentemente, si te dan tanto tiempo es porque son trabajos tochos y que tienes que ir haciendo poco a poco. Y me ha parecido el sitio perfecto para ponerlo, porque yo, al menos es lo que tengo pensado por ahora, que lo haga luego es otra cosa, pero he pensado pues que cada día abrir Notion, ya que lo tengo ahí, pues ir poniéndome ahí las listas diarias de lo que quiero hacer y así me obligaré a ver lo que tengo que ir haciendo y tenerlo siempre presente y no olvidarme. No he mirado mucho porque tampoco he tenido tiempo ni me ha apetecido, pero es verdad que tiene muchísimas opciones esta aplicación, o sea, puedes poner muchos tipos de cosas en general. Y nada, ya a ver si lo sigo utilizando, pero yo creo que sí, porque me parece bastante práctico. Y bueno, como os he dicho, pues son las 7 y os dije que iba a hacer ejercicio, pero la verdad que estoy muerta. Me siento mal, pero ya os digo, mañana por la mañana seguro que haré, eso lo tengo claro, porque por las mañanas sí que funciona. Lo que estoy dudando ahora es de si descansar ya directamente o al menos intentar avanzar un tema de una asignatura que al final es copiar y pegar para luego en clase poder atender bien. Supongo que sí que lo haré porque eso no me lleva mucho trabajo, me pongo vídeos de fondo, así no me aburro tanto. Así que supongo que haré eso y luego ya sí que descansaré porque no doy. Y luego ya sí que lo haré. Buenos días de jueves ya. No me había pasado aún por aquí, ya han pasado dos horas más o menos desde que me he despertado, pero bueno, ya habéis visto más o menos lo que he hecho. Los jueves por la mañana no tengo clase, tengo clase, bueno, no es clase, tengo prácticas por la tarde y luego mañana viernes tengo seminarios por la mañana. Así que aprovecho los jueves para despertarme más o menos a la misma hora y hacer limpieza porque no me suele dar tiempo el resto de la semana. Y nada, es lo que habéis visto, he hecho limpieza y ya son las nueve y media. Y hoy la práctica que tengo por la tarde, las prácticas que estamos haciendo este 4 son de fisiología animal. Y la práctica de hoy, que no me la he mirado bien, pero sí que la profesora mandó un correo que para poder realizarla bien, porque en estas prácticas, en casi todas, nosotros somos el sujeto que digamos. Tenemos que comer mínimo dos horas antes de la práctica y la práctica es a las tres, así que voy a tener que comer sobre las doce y media para haber acabado de comer a la una y que pasen mínimo dos horas. Para mí tampoco me altera mucho porque, a ver, cuando vuelvo de clase sí que suelo comer a las dos, pero porque no puedo comer antes, pero sí que a mí me gusta comer sobre la una y media más o menos, así que bueno, comeré una hora antes. Eso sí, por la tarde me va a dar bastante hambre, pero bueno. Y los jueves también, como ya os dije, aprovecho para hacer ejercicio por la mañana porque me gusta muchísimo más por la mañana, así que como tengo que comer a las doce y media, haré ejercicio sobre las once y media como tarde. Así que ahora mismo pues tengo dos horas para hacer apuntes y como lo que voy haciendo a principio de curso realmente solo es copiar y pegar el PowerPoint a un documento en mi formato para luego poder imprimirlo, no requiero concentración ni mucho menos, esto lo hago para luego, a la hora de estar en clase, poder tomar apuntes tranquilamente sin tener que estar haciendo control C, control V del PowerPoint del profesor, o sea, esto lo hago bastante rápido y es para ir avanzando. Y como no necesito entender lo que estoy leyendo, pues normalmente me pongo vídeos de fondo o música, así que ya ver qué me pongo ahora y me voy a poner a hacerlo ya porque solo tengo que estar a las once y media. Ya he terminado de hacer ejercicio, me he duchado el cuerpo y ya son las doce y cuarto y como ya os he dicho antes, hoy tengo que comer pronto, así que me voy a hacer ya la comida, que creo que me voy a hacer una ensalada de arroz y ya. Y por cierto, me está saliendo un pedazo de grano de estos que no se llegan a formar nunca y que solo duelen y es horrible. Supongo que esto es por la mascarilla, la verdad, porque últimamente solo me salen por esta zona de aquí. Me voy a poner a hacer ya la ensalada. Por cierto, yo el brócoli lo hago al vapor en un cacharrito de estos. Lo cortas, lo metes ahí, lo pones 4 o 5 minutos al microondas y es la forma en la que más me gusta pero con mucha diferencia. Si le pones aceite, sal y orégano le pongo yo, está súper rico. Ya está hecha la ensalada y le he puesto manzana, huevo hervido, un par de pepinillos ácidos, canónigos, tomate, el brócoli que os he enseñado antes cómo lo hago, pipas y pues la base que es arroz y no sé vosotros pero a mí sinceramente las ensaladas es algo súper simple de hacer y que me encanta. Bueno chicos, ya son las 2 y 10 más o menos y creo que dejaré ya el vídeo aquí porque ahora me voy a ir a la uni a hacer la práctica y me gustaría poder tener ya editado el vídeo esta tarde al volver, bueno, tarde-noche, así que pues ya no puedo grabar más y tampoco tendría nada que grabar realmente porque mientras haga la práctica pues no voy a grabar así que hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!